En el quinto hay una bruja que no nos deja jugar Esta bruja es muy piruja, ella que se pensará En el quinto hay una bruja que no nos deja reír Esta bruja es una intrusa, se lo vamos a decir ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza En el quinto hay una bruja que no nos deja correr Ella vuela con su escoba, yo quiero verla caer En el quinto hay una bruja que no nos deja soñar Esta bruja es una aguja porque nos quiere pinchar ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? Hay que tener su cabeza ¿Qué pensará esta bruja? ¿Qué pensará esta bruja? ¿Qué pensará esta bruja?